En esta campaña hemos aprendido muchas cosas. En los debates electorales vimos la diferencia entre el marketing y la autenticidad. Entre los candidatos que quedan bien en las fotos y los que tienen la altura de Estado para gobernar la quinta economía de la zona euro. Entre los programas de corta y pega y los proyectos de país solventes y de futuro. Entre los nervios del cortoplacismo y la táctica de quien defiende a su partido y la mirada larga y tranquila de quien defiende a la gente. En los debates quedó claro que los partidos tradicionales habían caducado y vimos cómo nos devolvían una imagen en blanco y negro de un país que ya no existe. Pero esta campaña además de en los debates también se ha jugado en las calles y en los recintos de nuestros pueblos y ciudades. Y es ahí donde empezamos a tocar la remontada con las manos. Entre las fotos de pabellones a rebosar en toda España Aragón ha vuelto a tener un papel central. Más de 70 actos se han organizado en todo el territorio y las más de 7.000 personas que llenaron el pabellón José Luis Abós el pasado sábado en Zaragoza protagonizaron en que hasta ahora es el segundo acto más multitudinario de toda España después del acto de la Caja Mágica en Madrid. Si algo hemos aprendido en esta campaña es que nuestro pueblo está a la altura y en que Aragón una vez más marca el paso. Esta campaña empezó siendo la de la remontada pero ya hemos superado la esperanza. Remontamos hasta subirnos a la cresta de la ola y llegamos al domingo siendo la ola. Siendo una marea de decencia, de democracia que va a llegar al Congreso y al Senado. En estas elecciones nos jugamos mucho. Nos jugamos los derechos que consiguieron nuestros mayores y el futuro de nuestros hijos e hijas. Este domingo se decide si construimos una economía estable y con empleos de calidad o si seguimos comprando los boletos de lotería del pelotazo, de la especulación y de la precariedad. Este domingo hay que elegir entre más noche y más oscuridad o empezar a salir todos juntos del pozo. Entre seguir haciendo lo mismo que nos ha traído a la peor crisis de las últimas décadas o cambiar. Pero estas elecciones no solamente son históricas por lo mucho que nos jugamos sino también porque son distintas. Es cierto que sigue siendo David contra Goyat y en que los poderosos y el más de lo mismo se presentan detrás de muchas caras y tienen tres papeletas para elegir. La azul, la roja y la naranja. Pero también es cierto que por primera vez en mucho tiempo las cartas no están marcadas. Por primera vez en mucho tiempo hay una papeleta, la morada, que defiende las necesidades y los anhelos de la gente normal frente a los beneficios de los privilegiados, que significa futuro y que puede ganar. Es la hora de no poner una ni dos sino 100.000 voces aragonesas en el Congreso. Una marea de gargantas que llegan bien alto que en este momento crucial Aragón lidera el cambio. Que esta vez no ocurrirá lo mismo de siempre, que esta vez no nos van a dejar atrás y no porque lo diga Podemos sino porque lo dice la gente. Hay momentos en la historia en que nuestras vidas caben en una urna y este es uno de ellos. Estoy seguro de que dentro de 10 años miraremos hacia atrás con orgullo y sabremos que este 20 de diciembre de 2015 nuestro pueblo volvió a estar a la altura. Muchas gracias.